Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento las breves de la zona. Esta mañana en Comisión de Seguridad y Tránsito en el municipio de León se aprobó brindar protección para dos exfuncionarios de la Secretaría de Seguridad Pública. A pesar de que no se especificó el número de elementos que se les asignará, se sabe que una de las escoltas será para el ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública de León, Luis Enrique Ramírez Saldaña, y el otro para el exdirector de Policía, José Carlos Ramos Ramos. Por cuestiones de seguridad, el monto que será necesario para el pago de escoltas tampoco se dio a conocer. La administración de Antonio Arredondo no dejó adeudos con la Comisión Federal de Electricidad. Así lo señaló el ex tesorero de Salamanca, Héctor Alfaro Montoya, quien también dijo que aunque los hubiera, el procedimiento que la alcaldesa Beatriz Hernández Cruz llevó a cabo para la adjudicación de 22.000 luminarias por 36 millones de pesos es totalmente incorrecto. En días pasados, Zona Franca difundió que el gobierno de Salamanca, encabezado por Beatriz Hernández, adjudicó 36 millones de pesos sin licitación y contrato a la empresa Soluciones Móviles Hidalgo para la compra de 22.000 luminarias. El ex tesorero afirmó que si se van a realizar adjudicaciones directas con ese monto, se debe realizar una solicitud de excepción de licitación, respaldada con un estudio fundado y motivado, ya sea por cuestiones de patentes únicas o especificaciones especiales. En la colonia de San Jerónimo, además de ser el escenario del asesinato de un agente de seguros al interior de un restaurante, los vecinos deben lidiar con la delincuencia común, ya que los ladrones se roban hasta las cámaras de seguridad. Vecinos de una casa de la calle Juan Pablo II fueron víctimas del robo de su cámara y el hecho quedó captado por el sistema de seguridad a las 6.22 de la mañana del martes. Los afectados aseguraron que un sujeto con anterioridad ha pasado a tocar los domicilios y ofrecen servicio de lavacoches. La grabación captó al mismo joven caminando por la banqueta de la calle un día anterior, pero a las 9 de la mañana con 3 minutos. Más de 120 países en competencia, un panorama completo de la cinematografía mundial. Un festival masivo, incluyente, gratuito. Festival Internacional de Cine, Guanajuato. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. Quédate pendiente de toda la información a través de zonafranca.mx y síguenos en nuestras redes sociales. Y más tarde no te pierdes el siguiente bloque informativo con Bania Jaramillo. ¡Gracias!